Uno, dos, tres A las trece va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco está vapor Fuma marihuana y también se mete freaky I'm a fucking girl La bebecita bebelín y bebe wiki I cut myself just a little bit of love Se hizo la boobie y el booty Calla puta La bebecita bebelín Giggis cabi, yo y usted va a hacer tonedal du Se hizo la boobie y el booty Viste de Cristian Dior Poto El de abajo es bien gay Se hizo la boobie y el booty Gigi Waitzim You just advances to level 5 Fuma marihuana Joaquin es gay Gay Tengo sida carnal Stark gay Bruh I hope you die in a fight Lastiva a todas sus amigas como un col Oh, c90, c90 Fuma marihuana y No entiendo La bebecita bebelín Stark gay Llega el verano y yo me paso la mano Llega el verano y las manos en el ano Soy pro Río, río verde Lastiva a todas sus amigas como un col Esta es la cumbia de Juancho No sé qué escribir Un saludo para mi esposo Sam Sweat Te amo mucho I'm a Bobby girl Modo serio Hue puta puta Subamela con neta Bebecita bebelín Ay qué lindo es ser soltero Bebelín En la cama una salvaje la te tiro con mi wiki Bebecita bebelín Y bebe wiki Arroba just Eric Llegó el chislover Traigan las cadenas Me encanta Dicen que soy un delincuente Me vengo Vamos la hijueputa Emoji de gato licenciando combate Insertar foto de Dove cantando No soy alguien bueno Tampoco lo quiero ser I have no friends But that's okay Dos puntos V Me encanta tu panocha Oh ya ya Feli sana mi dolor Wiki toma toma Ta que dale en coma Ojos chiquititos Falta que hablen otro idioma Take on me Take on me Si todavía me amas como antes Bebecita bebelín Fuma marihuana Y también se mete wiki Listísimo Ah ya Like si eres admin Dicen que soy un delincuente